La Palabra de Dios Adversas que nos toca vivir Detrás de fondo está en el Evangelio Un parte de un gran discurso misionero Jesús hace algunas recomendaciones A sus discípulos, a sus apóstoles Y algunas advertencias sumamente importantes En el cumplimiento de esa tarea De esa misión que Él les confía Para que puedan ser continuadores De la misión de Cristo en el mundo Heredera de la cual es la Iglesia De la que nosotros también formamos parte Por la que no podemos ser indiferentes Y por eso hace también a la tarea Y a la misión de cada cristiano Entonces de fondo está el tema De la fidelidad a Dios La lealtad a Dios A Cristo el Señor En este Seguir a Cristo Tiene sus exigencias propias Que no es para nada fácil Que exige un amor Referencial Por lo tanto Exige al mismo tiempo Renuncias y desapegos Pero podríamos decir Como puede entrar En conflicto Dos mandamientos De la ley de Dios Porque pues Sabemos El primer mandamiento Amar a Dios Sobre todas las cosas Con toda la mente Con todo el corazón Con todas las fuerzas Es un amor Absoluto Por lo tanto Podríamos decir Que tiene una primacía En la vida del cristiano Está también el cuarto mandamiento Honrar padre y madre Que significa que hay que tener Cariño, amor, respeto A los papás Que es natural No está diciendo lo contrario Tampoco acá Simplemente Cuando se hace una opción En el seguimiento de Cristo Implica Que hay Precedencia Por lo tanto Que se tiene que obedecer A Dios Antes que a los hombres Sin Necesariamente Significar esto Un odio O falta de respeto Y de cuidado A los seres queridos Que son los papás Sin embargo A veces puede ser Un obstáculo A veces puede ser Un obstáculo Cuando se quiere Cumplir un deber De religión De fe De iglesia Sea Que puede significar Participar en una oración En el Santo Rosario En el Vía Crucis Participar en la Eucaristía O participar De algunos grupos De la parroquia Entonces A veces hay ese impedimento De la familia misma O los papás Papá o la mamá ¿Por qué vas a misa? ¿Para qué vas a ir a misa? Y cosas de esa naturaleza Entonces Cuando hay un compromiso Ante Dios Entonces tiene precedencia Y por eso Eso es lo que hay que Entender En ese marco Por lo tanto Del amor A Dios Y por amor Se hace una opción De seguimiento De Cristo Y en ese marco Pues Tenemos que sentirnos Libres De los apegos Personales Y también De los afectos Familiares Por lo tanto No es No entra en conflicto Hay una compatibilidad Cuando se Se vive en esa armonía Tiene Un orden Jerárquico Y no puede No estar En primer lugar Dios Y por eso mismo Entendemos Las exigencias Que Jesús hace En el Evangelio Bien Pone Un particular Énfasis La primera lectura Un aspecto importante De este Amor a Dios Que se Concretiza En el amor A la hermana Y en este caso Está En el escenario El profeta Eliseo Nos dice Una mujer rica Un detalle No importante Pero que Pues ya Su esposo era anciano Ya no había Esperanza Que tenga hijos Es decir No tenía hijos Y entonces Pero esta mujer Es piadosa Esta mujer Es solidaria Esta mujer Ve al profeta Y le Invita Dice la palabra Le insiste Para que se quedara A comer A ofrecerle Un plato de comida Algo tan Insignificante Podríamos decir En la vida Pero tan importante Para Dios Cuando se acoge Al peregrino Cuando se acoge Al pobre Al hambriento Y se da Un plato de comida Y su solicitud Va más allá Todavía Este Corazón generoso Que quiere compartir También lo que tiene Según sus posibilidades Poder ofrecerle También Una comodidad A este profeta Pues Da un testimonio Ante su Esposo Y le dice Mira Me he dado cuenta Que ese hombre Que pasa Siempre por nuestra casa Es un santo Hombre de Dios Un hombre de Dios Entonces Acogiendo Hombre de Dios A su mensajero A su enviado Está acogiendo A Dios mismo Abre su corazón Abre las puertas De su casa Para acogerle Para darle El alimento Que necesita Pero no solamente El alimento En este caso Ya decide Ofrecerle Alojamiento Una habitación Un mínimo De comodidad Pero El amor Y la misericordia De Dios Y la providencia Divina No se deja esperar Porque es Más grande Que la generosidad Que nosotros Podamos dar ¿Quién da generosamente? Generosamente recibe En este caso Concretamente Pues El profeta En conversación Con su criado Pues le dice ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y entonces ¿Qué podemos hacer por ella? Y el criado Le dice Lamentablemente No tiene un hijo Y su marido Ya es viejo Ya es anciano Le manda a llamar Y aquí tiene la gran noticia Hay un anuncio Anuncio de un hijo Y entonces Le dice efectivamente Que el año próximo Que Para esta misma fecha Época Esta misma fecha Tendrás Un hijo En tus brazos ¿Cuánto habrá sido La alegría De esta mujer? No se esperaba Tampoco lo ha hecho Por interés Simplemente lo ha hecho Desinteresadamente Y generosamente Y ha recibido Abundantemente Gracia Sobre gracia Tener un hijo Era quitar La vergüenza De una mujer Que era La esterilidad Era un castigo En el pueblo judío Y entonces Y entonces Tener un hijo Es una bendición Precisamente El nombre Eliseo Significa Que Dios Bendice Dios bendice Una persona Una familia Un matrimonio Un hogar Que acoge A su mensajero Vemos ahí Un valor Importante Evangélico Que Jesús también Lo remarca En el evangelio Que recibe A mis enviados Que recibe a mí Que recibe a mí Que recibe a mi padre Por lo tanto El tema de la acogida De la hospitalidad Que es una característica También de la vida cristiana De la solidaridad De la hospitalidad Entonces Pues quien Generosamente Comparte Generosamente También Recibe Bendición En abundancia Y eso quienes creemos Sabemos Cuando lo hacemos por fe Sabemos que Compartir No es perder Sino Es al contrario Depositar En las manos de Dios Para recibir La recompensa Todavía Aún mayor En abundancia Más allá De nuestros méritos Y de nuestras capacidades En la segunda lectura Nos ayuda a entender Justamente Que este mandamiento Del amor ¿No? Es un amor Hasta el sacrificio Como lo hizo Cristo Se entrega En la cruz Que es el Digamos El amor supremo De dar la vida En la cruz De llamar su sangre Por nosotros Por lo tanto Aquí Pablo Nos está invitando A reflexionar A que nosotros Por nuestro bautismo Participamos De la vida de Cristo En nuestro bautismo Fuimos sepultados Con Cristo Al pecado Y hemos nacido A una vida nueva Esto es lo que resalta Pablo Nos dice Que tenemos que llevar Por lo tanto Una vida nueva En Cristo Fe y esperanza En Cristo Aquel que Ha vencido A la muerte Muriendo en la cruz Ha sido sepultado Y ha resucitado Y nosotros También tenemos Esa Esa gracia En nuestra fe Que participando De los sufrimientos De Cristo De la pasión De Cristo De la muerte De Cristo Tenemos la esperanza También De participar De la gloria De su resurrección Y no solamente En el futuro Pues Resurrección Significa también Un cambio de vida Ahora Por lo tanto Lo que dice Pablo Es llevar Una nueva vida Según los criterios Del evangelio No según los criterios Del mundo Y la mundanidad El egoísmo El materialismo El ateísmo Sino al contrario Esa vida nueva Aferrada en Dios Como dice Pablo Pues Cristo Vive para Dios Y quien cree en Cristo Es parte de Cristo Vive también para Dios En el servicio generoso A los hermanos Que implica al mismo tiempo Es ser ese hombre nuevo Morir al pecado Cada día Morir al egoísmo Morir a la envisión Al orgullo En fin Por lo tanto Vivir para Dios Vivos Para Dios En Cristo Jesús Nos dice Pablo Entonces esa es La tarea De la misión Que nos anima Por lo tanto En esa misión Dentro de ese contexto Del mandamiento Del amor de Dios Entonces nosotros Lo que nos une A la causa de Cristo Es propiamente Nuestro bautismo Y por nuestro bautismo Estamos unidos A su muerte A su pasión Por lo tanto Implica también El seguimiento de Cristo Sacrificio Implica también Renuncia Implica también Muerte Entonces en ese contexto Jesús cuando Dice quienes me siguen Pues si aman más A sus papás A sus hijos Más que a mí Entonces no son dignos de mí Y por lo tanto Quien no carga su cruz Y me sigue No es digno de mí Entonces está hablando De la dignidad Lo que significa Para nosotros Que tiene que ver En el seguimiento De Cristo Una total disponibilidad Entonces está marcando Aquí Jesús La radicalidad Del seguimiento Que el seguimiento De Cristo El asumir la cruz Nos da un marco De libertad Frente a nuestros Propios afectos A las cosas materiales Pero también Afectos personales Afectos familiares Que no se puede Sobreponer Sobre nuestros Deberes De fe De religión Ante nuestro Dios Que tantas veces Significa Renuncia Significa cruz Implica Sacrificio Pero hace Esta opción Por Cristo Ensancha El corazón Que mira No solamente A su propio beneficio Que mira No solamente Satisfacer Sus propias necesidades Sino con amor Generoso Como esta mujer En la primera lectura Ve al peregrino Ve al forastero Ve al hambriento Ve a quien le falta Un plato de comida Y le ofrece Hospitalidad Un vaso de agua Como dice Jesús Quien da un vaso de agua A mis enviados Pues no quedará Sin recompensa No lo hacemos Esperando recompensa Pero sabemos Por nuestra fe Que Dios No nos va a dejar Sin recompensa Dios nos va a premiar Más allá De nuestra De la generosidad Que podamos hacer Y esto implica Necesariamente Tantas veces La muerte Participar De la pasión De Cristo Implica también Martirio Es martirio Es decir Es sacrificio Es morir Esa ambición Es egoísmo Que tantas veces Cierra nuestro corazón Nos está invitando A abrir nuestro corazón Entonces esta es La exigencia De Jesús Que si nos unimos A él Si nos adherimos En cada momento Pues vamos a subordinar También Las otras opciones Y vamos a poner En primer lugar Y sobre todo A las cosas A Dios De esta manera Cargando Con nuestra cruz Podemos sentirnos Libres De esos apegos Y poder Si o si Ponernos En esa actitud De disponibilidad Para el servicio A nuestros hermanos En cosas sencillas De ofrecer Solidariamente Un vaso de agua Un plato de comida En ofrecer En ofrecer La hospitalidad En ser solidario Satisfaciendo Las necesidades De nuestros hermanos Especialmente Más pobres Entonces Ahí está la tarea Ahí está la misión De la iglesia Nuestra misión Porque No hay que olvidar Que nosotros Por nuestro bautismo Fuimos configurados Con Cristo Sacerdote Profeta Y Rey Formamos parte De la vida De Cristo Formamos parte De la vida De la iglesia Por nuestro bautismo Fuimos incorporados A Cristo Incorporados A la iglesia Por lo tanto Somos partícipes De la vida Y de la misión De Cristo En el mundo Como somos partícipes De la vida Y de la misión De la iglesia En el mundo De la que no podemos ser Indiferentes Y en estos tiempos De necesidad De pandemia Miremos nuestro entorno Y tratemos de ser solidarios Con quienes nos necesitan Y más que todo Además de lo De lo material Podamos compartir También En la fe A través de la oración Por lo tanto Rezando Los unos Por los otros Por las necesidades De quienes Sufren De quienes Están enfermos De quienes Están en situación De necesidad De dificultades De problemas Ser solidarios Si es Dar el pan Material Pero ser solidarios Es también Espiritualmente Unirnos A su causa A su necesidad Y presentarlo Al Señor Rezar Pedir Por ellos Para que Dios Les bendiga Para que Dios Provea A sus necesidades Y de esta manera Nos unimos Con el Señor Y cuando le acogemos A él Acogiendo a su enviado Sabemos Que acogemos A Dios Padre Mismo Y nos hacemos De esta manera Morada de Cristo Morada de Dios Padre Cada uno de nosotros Como sus hijos Morada de Dios Padre Suscríbete